...adverso porque ha dejado mucha agua en el campo de las islas, especialmente en islas como Gran Canaria y eso viene muy bien para la agricultura y para la ganadería. Ha venido a nuestros estudios Sonia Mayor, que es ganadera de Santa Brígida y además vicepresidenta de la Asociación de Productores para el Consumo Animal. Sonia, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo valora usted el paso de estas lluvias intensas, el paso de Armin? Trátame de tú. Te trato de tú, venga, adelante. Mira, esto ha sido una bendición para el campo porque ya hacía falta agua y sobre todo para las tierras que están ahora mismo, los pastores estamos contentos porque nos vuelven a salir comida. Que ahora esta comida es la que tendremos que, antes del verano, hacer pastoreo en profesión de incendios forestales. Háblame un poco de esa profesión tan bonita como es ser pastora. Además creo que eres la única pastora que hay en Santa Brígida, al menos no sé si en Gran Canaria. No, en Gran Canaria creo que hay unos cuantos todavía. Pero sí es verdad que en Santa Brígida soy yo sola. ¿Querés que te cuente un día mío de trabajo, por ejemplo? Por favor, me encantaría. Mira, yo me levanto a las 4 de la mañana y lo primero que hago es llegar al corrar, mirar las cabras, ver cómo están. Porque es como una gran ciudad, puede haber un mal parto, puede haber una pelea durante la noche, y alguna peleando con la otra se puede hacer alguna herida. Entonces las miro todas que estén bien, y luego salimos, antes de salir, las mandamos para otro corrar, para salir a pastorear. Luego tengo que mirar mi morrar que tenga todo, como un pequeño botiquín, que tiene que constar de alguna venda, aguja, hilo, porque siempre alguna se te puede cortar alguna cosa por el camino. ¿La mochila que tú llevas? Sí, el morrar es un botiquín que tiene que llevar un par de cosas que siempre te hacen falta. Y después luego sales a pastorear, y a mí me encanta salir a pastorear porque estás todo el día en la naturaleza. Sonia, estos dos días de intensas lluvias, ¿qué es lo que has hecho con las cabras? Me imagino que tienen un techo, ¿no?, para pasar el aguacero. Sí, estos dos días ellas han estado encerradas en su corral, les ha tocado tener que comer en su corral, pero días antes a que se anunciara todo esto de la tormenta, ya ellas de pastoreo ya sentían como que algo raro iba a venir, porque los animales siempre tienen un ritual, tú la sueltas y los primeros 15 minutos digamos que van nada más que corriendo. Yo me quiero comer aquella flor, tú te quieres comer la otra, y es como una competición. Y dos o tres días antes de que viniera la tormenta, veías tú como que ya salían, y esos 10 minutos que tenían como de juego, de correr y eso, ya era salir directamente a comer. Y a eso le estaba diciendo al pastor que ya iba a venir algo fuerte. Previendo lo que se venía. Sí, ya los animales estaban nerviosos, ya estaban previniendo que iba a venir lluvia. Para comer rapidito y volverse de bajo techo. Claro, comer rapidito y para casa. Qué curioso. Sonia, además estas cabras cubren o cumplen una función muy importante, que es la de limpiar el monte, ¿verdad? Ante posibles incendios. Sí, estamos trabajando con medio ambiente y con el Cabildo. Esto no es un pastoreo a lo loco, es un pastoreo selectivo donde estamos con Didas y Federico y Miguel Hidalgo, que de aquí le doy las gracias porque han apostado por el pastoreo, por la prevención de incendios forestales aquí en Gran Canaria. Y no es un pastoreo, como te he dicho, a lo loco, que es tu suerte donde quieres. Yo tengo una zona, por ejemplo, que hay un colegio y entonces en esa zona, hablando con la gente de medio ambiente, pues dice que en esa zona pues castiguemos más. Castigar más es como decir que tenemos que mantener más hasta que limpien más maleza, porque en caso de un incendio forestal al lado de un colegio donde hay niños es muy peligroso. Sonia, me decías que te levantas a las 4 de la mañana. Yo no sé si alguien que nos esté escuchando y quiere animarse también a trabajar en el campo con ganado, con agricultura, ¿tú se lo recomiendas? Ustedes han sufrido mucho además por la inflación, la elevada inflación, por la subida de los precios. Ahora mismo, ¿cómo están? Pues ahora nosotros gracias a Paca, que aquí te he traído una muestra de millo del país, también de la lenteja pardina, que nos ha costado mucho... Es un programa de semillas, ¿verdad? Sí, es un programa de semillas y después aquí tenemos trigo, avena y centeno. Son semillas que estamos recuperando. La lenteja pardina estaba en peligro de extinción, que ya solo había muy, muy poca y la tenía un señor, le quedaba poquita. Entonces, son personas mayores que tienes que convencerlas de que te den un poquito para tú multiplicarlas. A través de Paca se ha multiplicado y hoy en día pues ya hay otra vez semillas de lenteja pardina. Pues qué importante, ¿no? Como para que más gente se sume y continúe con esta labor. Me estás hablando de las cabras que hacen función casi casi de bomberos. No, son bomberos. Son bomberos, se la llaman cabra bomberos. Son bomberos porque es que las cabras, las ovejas entran en un sitio donde una persona con una máquina no podría entrar. Tenemos también el programa de semillas con productos que están o están en peligro de extinción y ustedes están recuperando. Sí, las hemos recuperado poquito a poco y ahora las tenemos y ya... Yo creo que ya hay agricultores que estén sembrando ya. Ya yo, por ejemplo, he sembrado y creo que compañeros también están sembrando ya para recogerla y guardarla como estamos haciendo. Para los días estos malos que no se puede soltar, pues tienes tu propio producto. Y volviendo a la pregunta que te hacía antes de cómo están ustedes, ¿tienen ustedes el suficiente respaldo, por ejemplo, de las administraciones públicas? Si alguien se quiere sumar y trabajar en lo mismo que trabajas tú como pastora o en la ganadería o en la agricultura, ¿se lo recomiendas o es todo muy difícil? Mira, de aquí para atrás ha sido difícil, pero de aquí nos sentimos más apoyados los pastores porque tenemos el apoyo del cabildo, del medio ambiente, y eso te hace sentir un poquito mejor a la hora de tú hacer tu trabajo. Yo recomiendo que entre más gente nueva. A día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Son suficientes los que hay o no? No hay suficiente relevo generacional. El relevo generacional peligra. Ya me extraña ver a mujeres que se dediquen a esto como tú, lo cual me alegra gratamente. Me imagino que también es complicado ver a jóvenes. Es complicado porque empezar cuesta, ahora no, porque hay ayudas y eso que te ayuda a tú poner la explotación, pero sí es verdad que está ese temor de empezar, de tú no saber cómo hacer las cosas, pero sí, yo animo a la gente a que apueste por la agricultura y la ganadería. Sonia Mayor, ganadera de Santa Brígida, vicepresidenta de la Asociación de Productores para el Consumo Animal, gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, por contarnos tu historia, y muchísima, muchísima suerte. Seguimos en contacto. Muchas gracias y cuando ustedes quieran, pues pueden contar conmigo.